Sentado ante el volante pensando en lo tuyo Sin ver el momento de poderles arrastrar Qué largas son las horas en la carretera De noche y de día conduciendo sin parar La foto de tus hijos parece que te habla Cuidado con las curvas, no corras papá Y la de tu mujer al lado de San Cristóbal Por ti está restando pa' que pueda regresar Camionero español, caballero de España Señor de la carretera Camionero español, caballero de España Tu honor llevamos banderas El sueño es tu enemigo y lo tienes que vender La radio es rodeada en esa lucha sin cuartel Camionero español, caballero de España Comiendo en hotales al pie del camino Durmiendo en literas lejos del hogar La niebla te ciega, la noche es tan larga El viento te sacuda y la niebla es criminal Y siempre dispuesto a echar una mano A todo el que lo pida no duda jamás Y de corazón los españoles te desean Que te acompañe Dios y te ayude en tu rodar Camionero español, caballero de España Señor de la carretera Camionero español, caballero de España Tu honor lleva la robo bandera El sueño es tu enemigo y lo tienes que vender La radio es rodeada en esa lucha sin cuartel El sueño es tu enemigo y lo tienes que vender La radio es rodeada en esa lucha sin cuartel Camionero español, caballero de España 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 Camionero español, caballero de España